La lista convirtió en un epicentro de acontecimientos políticos, no solamente en el PRI, como les decía, también en el PAN, donde el alcalde se hace a un lado, permite que haya una candidata mujer, una diputada local, Elvira Paniagua, pero él pide a cambio que en un cambalache que su esposa vaya de candidata a diputada local, quizás desplazando a otras panistas con más mérito. No es lo único que está pasando, como le informamos, desde ayer hay un exdiputado panista preso, detenido, empresario, él también fue candidato a alcalde en alguna ocasión. Vamos con Luis García con todos estos detalles, más algunos temas de seguridad. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arondo? Buenas tardes, el director del auditorio. Así es, como tú lo comentas, Arondo, el presidente municipal de aquí de Celaya, pues al no ser elegido para reelegirse en el próximo proceso electoral... Sí se rumora que desde el PAN le pidieron que se hiciera un lado, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, él mismo lo comentó, Arondo, dijo que el PAN le dijo que él no iba, que iba la diputada local, Elvira Paniagua, quien estaba mejor calificada por la ciudadanía, y que él no iba a la reelección. Entonces, ¿hay alguna encuesta por ahí que no conocemos donde el alcalde se ha de mal calificado, no? Sí, sí, sí. De hecho, él mismo comentaba en meses pasados que estaban siendo evaluados, Arondo, varios alcaldes de los diferentes municipios para ver si iban en la reelección, y pues no lo calificó muy bien el presidente Ramón Lemus aquí en Celaya, y por lo tanto, pues no fue elegido para la reelección, Arondo. Y pero saca lo de su señora, manda a su señora candidata, ella sí está bien calificada. Exactamente, el día de ayer, la síndico María Eugenia Mosqueda daba a conocer que el lunes fueron a registrarse al Comité Nacional del PAN, ella como suplente y como propietaria, la señora Dolores Romírez Ibarra, Arondo, para la Diputación Federal del Distrito 12, fue lo que... La Federal, va a la Federal. A la Federal, así es, Federal, Diputación Federal del Distrito 12, con cabecera aquí en Celaya, y dice que fueron a registrarse al Comité Nacional, y esperan, pues, la evaluación, a ver si quedan como candidatas a esta diputación. Bueno, y Elvira ya apareció por ahí, ya se sabe cuál va a ser su planteamiento en varios términos, la seguridad, por ejemplo. Sí, 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 de hecho, ya apareció, ha dado entrevistas a Arondo, nosotros publicamos por ayer el día domingo, cuando acudió a votar, dice que ella está muy bien calificada, que se conoce de los temas tanto de económico como de seguridad, donde, pues, tendrá que apoyarse con el gobierno entrante del Estado y la Federación para atender el tema de la seguridad, Arondo. Bueno, pues, vamos a ver qué ocurre en esta contienda, donde ya no irá contra otra mujer, porque el PRI le retiró su apoyo a Montserrat Vázquez. ¿Sabes qué está pasando ahí, Luis? ¿Van a cambiar a género hombre, o van a impulsar a otra mujer? ¿Qué se sabe? Fíjate que no han querido dar declaraciones, Arondo, en este tema, ni los prisioneros de aquí de Celaya, ni la propia regidora. Me imagino que en Celaya no saben nada, y que el tema es estatal o nacional. Así es, de hecho, el día de ayer estuvimos buscando a la regidora para buscar una lección sobre ello, y no, 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 la regidora a través de su vocero, el profe J. Carmen. ¿Ya aparecerá en alguna sesión de ayuntamiento? ¿No sigue siendo regidora? Sí, 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 sigue siendo regidora exactamente, Arondo, aunque pidió licencia, pero esta no ha sido aprobada por el ayuntamiento, pero se espera que en los próximos días se convoque a sesión de ayuntamiento, y pues ahí... ¿Y el grupo al que ella pertenece no era sola? Montserrat tenía un grupo político, ¿no ha dicho nada? No, fíjate que es del grupo de Gerardo Sánchez. No, bueno, sí, pero me imagino que localmente en Celaya hay algunas gentes más cercanas, ¿no? No, 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 no hemos podido localizar a los grupos que la apoyan, que aquí en Celaya es la CNC y el movimiento territorial del propio partido, pero no, los dirigentes... Sí, sí, fue un terremoto político, ¿no? Sobre todo por la forma. Sí, 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 y mi compañera Carmen, de la ciudad de Guanajuato, Carmen Pizano. Que tuvo un desencuentro con el... Eso lo anduvieron circulando los mismos periodistas, creo que ningún periodista fue testigo de la confrontación casi pleito con el delegado Sergio Marcelino Bravo. Así es. Bueno, pues vaya el lío con Celaya, una ciudad además muy convulsionada por el tema de la inseguridad. Luis, y leíamos que encontraron tres cabezas humanas el día de hoy. Sí, sí, hoy por la mañana, Roldo, unos viños que juntaban botes de aluminio y otro tipo de materiales para vender, para que se reciclan, y se llevaron el susto de su vida a Roldo al abrir una bolsa y localizaron tres cabezas humanas, y pues dieron aviso rápidamente a la autoridad competente, quien confirmó el hecho, y son tres cabezas que hasta el momento no son identificadas, una de ellas presentaba... tenía cinta canela en el rostro, bueno, en los ojos algo. Oh, qué barbaridad. Qué cuestión eso. Rebasa cualquier forma de escribirlo, y además lo encuentran unos niños. ¿Autoridades, su procurador, alguna postura, alguna versión, Luis? No, nada más se dan a conocer el hecho, Roldo, de la localización de estas partes humanas. ¿Sabemos si hay personas desaparecidas o algo? No, no, no nos dieron información al respecto, Roldo, déjame decirte que los cuerpos no han sido localizados, no se ha tenido respuesta de cuerpos sin cabeza que se hayan localizado hasta el momento por este municipio. Correcto, Luis. Pues, finalmente, y para cerrar el tema, ¿cómo va el caso del exdiputado que está preso, este joven, cómo se llama, Martín Rico? Fíjense que dio un giro, la semana pasada, por ahí publicamos la nota, desde el lunes, donde el exdiputado federal del PAN y excandidato a la presidencia municipal por el Movimiento Ciudadano en las pasadas elecciones, Martín Rico, pues, el juez dictaminó, Arnoldo, que tendrá que pagar 60 millones de pesos para seguir el proceso que se le lleva en su contra por abuso de confianza. ¿En este momento está detenido? No, 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 él está libre, Arnoldo, recordarás que él fue en algún momento declarado prófugo de la justicia y quien fuera buscado hasta por la Interpol cuando era candidato a la alcaldía. ¿Se supone que estará fuera del país? Sí, 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 se supone que estará fuera del país, sin embargo, él tramitó un amparo del cual tuvo que pagar 15 mil pesos a Arnoldo para seguir el proceso en libertad, pero la semana pasada el juez dictaminó que para garantizar el daño tendrá que pagar 60 millones de pesos y seguir el proceso en libertad, de lo contrario, pues, será reaprendido y preso a Arnoldo. Bueno, pues, estaremos muy, muy al pendiente de todos estos acontecimientos que vinculan la política con la situación de, en este caso, un delito patrimonial y en otros casos por la situación de inseguridad en Celaya. Luis, muchas gracias. ¿Algo más? Sí, pues, hasta el momento sería todo, Arnoldo, pues, por esta región. Muy buenas tardes, estamos en contacto y te leemos en la página de Zona Franca. Gracias.